Nostalgia No tenía pensado grabar acá He decidido volver a mis tiempos youtuberistas Si hay algo que amo es editar fotos Y no me refiero a super edits Me refiero a los filtros que hay En realidad yo creo que subir la foto sin filtros Es la mejor opción como para mantener Para que envejezcan bien Para que después en un par de años la mires Y no digas por qué usaba este filtro Pero a veces me gusta usar los filtros Me gusta porque le podés dar una distinta Le podés dar la vibe que querés a la foto Dependiendo del filtro que usás Yo sí se nota pero me maquillé para esto Tipo No es un re maquillaje pero era la idea La idea es maquillarme pero no tanto Bueno son como las doce Y como son como las doce Me puse a comer Aunque estaba por sacar las fotos Pero bueno vamos a comer Le metas voy Hablando de qué trata esto Y después empezamos No sé la de más gente Pero a mí me encanta sacar fotos de otros Y videos Pero la verdad que si tuviera que sacar fotos Para mí y para subirlas en mi cuenta Sacaría este tipo de fotos que estoy por hacer Porque me encantan Siento que en este último tiempo Como que la gente añora mucho el pasado Incluyendo yo No tanto el pasado Pero si no las vívegas del pasado Es como que todo era distinto Pero al mismo tiempo No es que las cosas son tan distintas Aunque sí La sociedad va cambiando Pero en ciertos aspectos Es que nosotros cambiamos Entonces lo que pasó antes Lo vemos de una manera como más feliz Y más linda Pero en realidad si vamos a ese tiempo Por ahí no todo era tan lindo Etcétera Es como ahora En un par de años Por ahí vamos a ver el 2024 Como algo Una época tan linda Y si estamos ahora Por ahí podemos ver otras cosas Que en el futuro tal vez no No sé si me expliqué bien No Entonces cuando ves este tipo de fotos Es como así Qué cosa tan linda Y te pones a sacar fotos así Y ponerle filtros Y no sé En una parte me gusta Me encanta Por otra parte siento que Estamos obviando El dejar recuerdos Desde esta época Nos estamos Constantemente sacando fotos Así Y publicándolas así Y estamos dejando recuerdos De otra época Que ya pasó Cuando no No es la que nos pertenece Bueno desde acá se va a ver Todo lo que hacemos En el tren de grabación La morra Incluso se puso un outfit De acuerdo a la situación Primero vamos a sacar a más que yo Primero vamos a sacar a más que yo Otra idea es simplemente Usar la cámara de la netbook Más si es viejita Queda re estética Miren Miren las fotos Estas ni siquiera Tienen filtro Así que